hola gente cómo les va acá en un nuevo vídeo de tecnología y como podrás ver vamos a hablar de soluciones no hay conexión wifi no hay conexión a internet qué pasa si te parecen estos cartelitos estas pantallas en tu android tv cómo se soluciona acompáñame bueno si miramos aquí tenemos sin conexión a internet tocamos en detalles y nos dice activar su punto de acceso wifi en android para ver diríjase y ahí bueno ahí tenés una serie de indicaciones pero yo te lo voy a hacer más fácil eso es unas recomendaciones que te da no hay conexión a wifi también te dice detalles y bueno vamos a ver aquí lo que podemos hacer como verás está habilitado wifi aquí lo tenemos está habilitado pero me dice que no está funcionando no hay conexión a wifi no tengo conectividad por más que esté conectado bien qué es lo que vamos a hacer bien yo te recomiendo que por más que te diga que no hay conexión a internet ni que no hay conexión a wifi lo que vamos a solucionar primero y quizás eso mismo sea lo que solucione ambas cosas es el tema del wifi para eso vamos a ir a opciones vamos a ir a internet y redes ahí como verás no se estableció conexión con ninguna red perfecto vamos a buscar vamos a desconectar wifi es importante que eso lo hagamos que lo desconectemos que internet esté totalmente desconectado esa es otra cosa vamos a desactivar el modo espera en red eso también puede que en algunas ocasiones y ahí está la clave ahí está la clave si a veces vos dejás el modo espera en red y luego vos tenés como en mi caso el tv en modo que el modo instantáneo de inicio no esté activado puede que te dé problema bueno lo otro que te tengo que decir es que tienes que desconectar tu módem desconectarlo desactivarlo o sea sacarlo del toma corriente eso lo llamo desactivar esperar dos o tres minutos y luego volver a conectar tu módem de wifi que también te ves el mismo que te va a dar la conectividad a internet a través de cable ethernet o cable lam una vez que pasan los cinco minutos vamos nuevamente a la parte de configuración vamos a internet y redes como verás sigue sin haber conexión a internet ahí estamos vas a activar el wifi ahora si activas wifi y vas a activar el modo espera en red para que el croncast quede siempre pendiente y que puedas encender el tv con el croncast lo que vamos a hacer es reiniciar el dispositivo por ahí vamos a preferencia del dispositivo para eso vamos a hacer acá de reiniciar vamos a reiniciar el dispositivo hay que esto es muy importante también es muy importante también que reiniciemos el dispositivo para que surta efectos todos los cambios que hicimos se está activando y como verás ya no hay más carteles de indicación de inconvenientes vamos a corroborar vamos a configuración y ahí vemos que ya está establecido principal 2,4 como verás ahora si está funcionando de manera perfecta otra cuestión que también tenés que tener en cuenta siempre en el caso que no te de yo tengo otro vídeo específico sobre esto con otra solución en el caso de que tengas inconveniente con respecto a que no se soluciona con estos pasos que te doy vas a ir a preferencias del dispositivo vas a ir a fecha y hora y asegurarte que esté la sincronización automática y que esté en la fecha y la hora de tu uso horario tu zona horaria y que todo eso esté perfecto eso también puede que te dé a veces algún inconveniente así que esa es otra solución que te doy en el caso que no funcione el tema del wifi también que chequees que esto esté bien bien configurado y no que esté en un horario distinto bueno gente espero que este vídeo les sirva como siempre les digo muchas gracias por prestarme atención les dejo un abrazo grande y nos vemos en una próxima ocasión chau chau